y muy buenas a todos todos y audiencia de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal de anuncio 4 y esta es si por fin amigos por fin vamos a hacer la grabación a la última unidad de la colaboración con shingekin no kejin y es hans si hans bueno hay muchos escritores que me han estado diciendo se llama hans y se llama hans y si con la j y o con la g lo que pasa es que bueno también el redactor de google dice que es hans y o han hans y bueno vamos a hacer iguales pero la primera es con la g la segunda es con la j y sin embargo pues uno de los fans del anime llamado la verdad ver si no me equivoco si estoy equivocado pues me comprimidas una cara pero bueno ahí en ese en ese fans lo traducida como hans entonces pues por eso pues desde le digo hans porque son un poco más fácil si bueno también es por excusas pero bueno entonces bueno vamos a hacer la edición de esa unidad que ya por fin la puedo realizar si no encontraba una pues disponible aunque gracias a que por un amigo pues pude conseguir esta unidad así así que bueno pues primero vamos a mostrar su habilidad líder es la misma que la de artur si solamente que se aplica con unidades de luz y puntos de vida más 50 por ciento ataque físico 30 por ciento y puntería más 10 por ciento las esténicas de hans bueno digamos que por no tener algún escudo una armadura que le permita aumentar sus puntos de vida diría que puede llegar a unos cuantos tres mil puntos de vida lo cual no es tan malo si no es tan malo su ataque físico está bajo para pues para hacer dentro del promedio de ataque entre todas las unidades de la colaboración de las cuatro unidades bueno que digamos que es la más débil en ataque físico si no tiene mucho ataque físico defensa física está muy pues promedio no están tan fuerte como la eres no como la de mi casa pero digamos que está dentro de un promedio si no está tan bajo como el de debí que te divide siendo menos de 180 si no me equivoco ataque mágico 360 y es increíble puesto que pues la unidad tiene ataques mágicos que ya vamos a ver después en su conjunto de habilidades tanto principales como básicas sí pero es una única unidad de la población que tiene un cierto grado de ataque mágico defensa mágica 133 está bajito pero siempre está bajito como cualquier otra de las unidades ninguna de las unidades de la población tiene una defensa mágica pero que digamos que todas son sus útiles ataques mágicos y sobre todo hagas puede recibir un gran daño de parte de mea así por lo que pues la unidad podría ser asesina en un golpe se puntería 335 no está tan alta bueno digamos está alta para hacer la verdad mi casa tiene menor puntería pero digo agilidad pero pues la de dejan se está bastante bien para decirlo está en una buena agilidad y buena agilidad pero si hace 95 la unidad más lenta dentro de la colaboración si la más lenta puede que se le pueda poner un poquito de equipamiento siempre que puede llegar a 135 136 no tanto de no tanto de 36 pero que puede llegar a unos a 230 y algo 635 por máximo bueno que no sea una línea muy lenta pero tampoco es la más rápida la colaboración si no era más rápida dentro del juego pero dentro de la colaboración es la más de la colaboración es por lo menos la más lenta porque le vi es la más rápida con 190 le viene en mi casa con 157 después viene el en 143 y más con más o menos 131 132 que es más o menos el promedio de velocidad que tiene esta unidad crítico 267 está bajito 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 no hace muchos críticos pero la suerte que tiene esa unidad la más grande dentro de todas las de colaboración por lo que no sería extraño que la unidad puede evitar algunos cuantos críticos de vez en cuando momento cuando salto 3 bueno hablamos un poquito antes dentro de la introducción esta unidad y hemos visto que son ya tiene momento cuatro salto 3 salto 2 moviendo 3 salto 2 si no me equivoco por lo que el movimiento de salida está más reducido que el de las demás si digamos porque la unidad es más para el soporte si no me equivoco ya vamos a ver un poquito más después de las habilidades sí pero pues obviamente si se le equipa el set de maniobras trimestrales que se tienen la tablilla de invocación que es donde aparecen el en y levi en la imagen de la tablilla pues ustedes pueden tener el set de maniobras trimestrales lo cual ya incrementarían sus saltos y y con esa tablilla obviamente si no tienen la tablilla anterior que mencioné con esta tablilla la gratuita que se obtiene dentro de los extras y dentro de pues los red quest las misiones de de redada su salto se incrementaría a máximo 5 lo cual daría que poder saltar como unidad ahora vamos a ver sus habilidades son más o menos interesantes pero la unidad está más dirigidas hacia el soporte si es la única unidad de la colación que está dirigida más este soporte así que pues vamos a verla la primera de tres turnos desde el centro de la unidad a todas las unidades incrementa potencia de ataque hacia unidades tipo gigante incrementa su propio movimiento más incrementa su movimiento y el de las unidades halladas en más uno y ataque físico y ataque mágico no se lleva también al de las unidades y al de ella es un diamante diamante de 5 de diámetro diferenciatura tres pisos la segunda es una técnica que es una técnica de panel si es invocación de panel si en donde a todos los aliados los recupera de estados anormales y puntos de vida también si movimiento es de tres cuadros es una técnica de movimiento es en forma de cuadrado tres por tres y diferenciatura cinco pisos la tercera habilidad durante tres turnos a los enemigos que se encuentran de esta área creo que ya lo hemos visto absorbe ataques y defensas al enemigo que se escoja distanciados y defensas para tres pisos una buena técnica para que pues obviamente la unidad tenga un poquito más de ataque físico de de ataque físico ataques y defensas sí pues ataque físico ataque mágico es la física defensa mágica la última esta es una técnica de ataque me imagino que creo si no me equivoco creo que es de carga si no me equivoco es una técnica de tipo disparo si a diferencia de las otras unidades que tienen tipo de ataque puro corte y el en que tiene un ataque de tipo golpe este es de disparo es una técnica que ignora la defensa del enemigo son de golpe aleatorio es de golpe aleatorio con poder extremadamente grande elemento luz tipo disparo y mientras menos enemigos hayan en el área si no me equivoco el poder se incrementa ya vamos a ver después este tipo de técnica porque es bastante interesante distancia presión 4 es una forma de cuadrado 3 x 3 y frente altura 3 pisos con las técnicas básicas de la unidad las técnicas básicas la primera técnica de tipo disparo elemento luz causa alentamiento y veneno a las al enemigo que se impacte con esta técnica distancia 5 y frente altura 3 pisos la segunda es una técnica de movimiento en la cual elimina debuff a todos los enemigos y recupera puntos de vida en forma de cruz distancia 3 y diferencia entre las 5 pisos y la última durante 3 turnos reparte un poco un porcentaje de todas sus estéticas a los aliados al aliado que se escoja cuáles son las estéticas ataques y agilidad es decir ataque físico y ataque mágico y agilidad durante 3 turnos entonces reparte un porcentaje de sus estéticas y la reparte con el aliado que ella misma quiera escoger la técnica de reacción ya la hemos visto antes es la misma que la que tienen ÓTIMA, FIA y VALT probaría de esquivar cualquier clase de ataque migración perfecta ahora vamos con sus técnicas pasivas la primera incrementa movimiento y salto y también poder recuperación esto hace que la unidad pueda recuperarse más puntos de vida lo normal gracias a esta técnica pasiva y la última también viene siendo de su trabajo como soldado incrementa puntos de vida y puntos de vida y si no me equivoco consumo de joyas así que pues las técnicas tengan un consumo más elevado de joyas es como la penalidad que tiene esta unidad y bueno amigos no siendo nada más por ahora espero que les haya gustado el vídeo de hoy si no ser más pues nos hemos dado cuenta que la unidad Mikasa es una unidad de puro soporte si, de puro soporte más que de todos los ataques si porque las otras tres unidades Ellen, Mikasa y Levi son tres unidades de puro ataque si, tienen algunas habilidades de soporte pero son más dirigidas al ataque en cambio Hans está ahí como soporte más que todo entonces bueno amigos no siendo nada más por ahora espero que les haya gustado el vídeo si no más pues darle un like, suscribirse al canal para más videos también seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter y ahí también estaré dejando el grupo para los que se quieran registrar en el grupo sobre preguntas y todo un FAQ por decirlo así ahí es donde ustedes pueden encontrar un FAQ para poder resolver preguntas y respuestas de todo acerca de Alkine Scott japonés y también no se olviden de suscribirse al gremio pues al gremio si aún tenemos vacantes en el gremio más o menos aquí se muestra tenemos una vacante adicional para los que quieran reunirse en el gremio bueno amigos no siendo nada más por ahora pues espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos en una nueva próxima edición adiós adiós